Aprovecha que esta lejos. ¿Listos? Dale. ¡Go, go, go! ¿Nadie dio cuenta o no? No, pero va a sonar. Chévere. ¡Vale! ¡No! 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 ¡Ibreda! Y a veces el carné. ¿Está muerto? Si. Teníamos la izquierda más. Tengo info, voy a revisarla ¡Uy uy uy! ¡Hala mierda! No, 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 no Necesita ayuda gente Me está viendo acá Están por acá, están por acá, están por acá Ah, el primer link no funciona Perdón, el segundo que te di no funciona Ya se nos funciona Pero el primero sí tiene Sí tiene bastantes reprise Parece